La información concluida de la temporada de lluvia, a partir de esta semana se inicia la temporada de frío y vientos en el territorio nacional. Nos informa desde el INSI BUME nuestra compañera Magalí Alvarado. Adelante. Este frente frío va a desaparecer al día de miércoles de esta semana, pero esto lo que nos va a dejar es entrada de humedad en ambos litorales. Lo que nos va a causar lluvia en la franja transversal del norte como Altaverapaz, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y en la parte caribe que es Izabal. En estos lugares la época de lluvia no va a finalizar sino hasta finales de diciembre. Lo que sí estamos viendo ahorita es que para el área central, que incluye la ciudad capital, así como la Boca Costa y el sur occidente, la época lluviosa va a finalizar a partir de esta semana. Y lo que sí vamos a esperar y van a seguirse presentando son derrumbes, deslaves, así como inconvenientes en la red vial, por lo que les pedimos y les sugerimos de que se conduzcan por estas vías de una forma segura y si no hay necesidad de salir, no salga, porque igual se van a seguir presentando en la vía para toda la vía para el norte, se van a seguir presentando lloviznas. Y recordemos que eso ya dificulta la conducción. Para diciembre básicamente esperamos nosotros la entrada de un promedio de unos seis frentes fríos. Las temperaturas podrían bajar bastante en la ciudad capital, consideramos que la mínima podría llegar a estar hasta los seis grados y en el occidente pues la mínima sería ya de menos seis. Esperamos de que esto se empiece ya a sentir a partir de la segunda semana de diciembre. Recordemos que nosotros vamos a tener el ingreso de 12 a 14 frentes fríos y estos se van a estar dando hasta mediados de febrero.